¡Fernando! Andalucía, buenos días. Escuchadme, me había cogido acordándome de cuando yo era adolescente. Estoy hablando de esa época de finales de los 80, principios de los 90, época, por cierto, en la que yo todavía peinaba dorados rizos color maíz azotado por el viento, un color muy bonito que tiene yo de cabello. Pues mira, me estoy acordando de cómo nos vestíamos en aquella época, ¿eh? Que nada tiene que ver, la voy a contraponer con la ropa, con la moda de los adolescentes de hoy en día. En aquella época, finales de los 80, principios de los 90, gustaba mucho un parche en un codo de un jersey, ¿eh? O de una chaqueta, un parche. Hay que ver Postín que le daba a esa chaqueta o a ese jersey unos parches en los codos. También gustaban mucho las hombreras. Tanto las mujeres como los hombres se ponían hombreras. Venga, que parecíamos todos los jugadores de fútbol americanos. Esas muchachas también con sus pasadas, ¿eh? Con esos estampados en las bluzas. Nosotros también nos poníamos pantalones de pana. ¿Dónde están esos pantalones de pana, chiquillo? Que han desaparecido de la faz de la Tierra como los dinosaurios. Que se han acabado los pantalones de pana. Igualito que los niños de ahora. Esos pantalones skinny stretch fit. Skinny stretch fit. ¿Esto qué significa? Apretado, apretado, apretado. Pantalones de pitillo. Más apretado que un kilo azúcar. Más apretado que un paquete de tiza. Esos niños que luego resulta que el pantalón se le acaba la tela justamente a llegar tobillo. Ahí se le acabó el sastre la tela y llevan todo el tobillo por fuera. Y luego se ponen un zapato de material sin calcetines ni nada. Que tienen una cebadura de esos chavales detrás. Sí que yo vestirse bien. Y por arriba, por arriba, se le dan los tobillos por fuera. Pero por arriba se ponen hasta el último botón. Con el botoncito más que arriba te lo ponen. Hay muchos niños que parecen que están asomados a una tapia. Que es la más grande. Sin nada y señores. Qué diferente la ropa. Y luego lo que más nos diferencia es el móvil. En aquella época, como muchos, teníamos nosotros un Warman. Y el que más, porque había salido, el Dishman. ¿Os acordáis? Ahora los niños llevan toda la música por la calle ahí con el reggaetón. Y... Y todos los niños tienen móvil. Y todos los niños van hablando las móviles. Y así que en vez de llamar, ellos se mandan mensajitos largos. Y esos mensajes los van grabando por la calle así que parece que se van a comer una tostada. Qué diferente todo. Qué diferente todo.